Virgilio Bravo, director ejecutivo del Fondo de Inversión Social de Emergencia, FICE, comparte los próximos proyectos que van a ejecutar en el país. En esa lámina aparece lo que ya te mencionaba, la ejecución de 48 proyectos más 5 nuevos, tenemos 53 en Agua Fotal y Cerramiento, a un lado tenemos los 5 proyectos de infraestructura social en la Costa Caribe Norte, pero también tenemos un nuevo concepto que le llamamos Macro Proyecto, tenemos 9 macro proyectos que han sido identificados donde tenemos una fuente como referencia y probablemente allí en esos 9 macro proyectos nosotros estamos abordando más de 40 comunidades. Antes era por cada comunidad había un proyecto, entonces ahora la lógica nos dice que debemos tener como referencia la fuente y esa fuente puede irradiar, bañar como decimos nosotros de agua, potable y saneamiento a varias comunidades. También habla sobre la formulación de 51 proyectos de agua los cuales tienen planeado invertir. Entonces esa es una nueva dinámica que nos va a permitir hacer más rápido las cosas e impactar en la población. Y abajo tenemos la formulación que te mencionaba de los 51 proyectos de agua y saneamiento. En esos 9 macro proyectos que tienen que ver con varias comunidades, pero también hay cerca de 130 más, más de 130 proyectos que te mencionaba ya tenemos, nosotros están identificados y están a nivel de fichas de perfil. Ahí tenemos ya la desagregación de estos proyectos, está el impacto que tenemos en la cantidad de comunidades y ahí podemos ver. Por ejemplo, 21 proyectos que ya están en ejecución porque ya entregamos sitios, como te decíamos, ahí se hacen falta tres que la semana pasada entregamos y ahí estamos hablando de una inversión de más de 6 millones de dólares. Vamos a abarcar 31 comunidades y hay casi 15 mil protagonistas en el impacto que van a tener esos 21 proyectos que se mencionan ahí. Para Noticias 12, Angel Saldamirano.